La mujer que perdió su trabajo por filtrar el tráiler de Spider-Man No Way Home Wasil Al-Muachi es el nombre de la mujer que perdió su trabajo y enfrentará una demanda multimillonaria por filtrar el tráiler de la nueva película de Spider-Man. Al día siguiente, sin quedarles de otra, sacaron el oficial. ¿Pero por qué filtró el tráiler? Un día antes del estreno oficial del tráiler de Spider-Man No Way Home, se filtró en muy mala calidad y sin los efectos especiales terminados, lo cual hizo explotar las redes sociales y arruinar la estrategia de Marvel. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿quién fue la persona que lo filtró? ¿Qué consecuencias tendrá? Te lo cuento. Mi nombre es Annie Martínez. Wasil Al-Muachi es una editora de efectos visuales canadiense que llevaba algunos años trabajando para Marvel Studios. Algunas de las películas en las cuales participó fueron Ant-Man and the Wasp y Don Ragnarok. Ella es la principal acusada de haber filtrado el tráiler de la nueva película de Marvel. Pero ¿cómo supieron que fue ella? Fácil. Todas las grandes producciones tienen un alto nivel de confidencialidad. Así que cuando el producto llega a cada trabajador, tiene una marca de agua con el nombre de la persona que trabaja en su desarrollo. Y en el video filtrado de muy mala calidad y grabado desde un celular, se puede ver claramente la marca de agua con el nombre de Wasila. El video empezó a circular en foros de internet un día antes del estreno oficial, lo cual arruinó la estrategia de promoción que Sony, Marvel y Disney tenían. Las empresas buscaban mantener en secreto muchos detalles de la película. Algunos dicen que si no fuera porque se filtró antes de tiempo el tráiler, tal vez no hubiéramos visto el oficial tan pronto. Esto se debe a que por la situación actual de la pandemia, estaban pensando retrasar el estreno de la película hasta el siguiente año. Pero la filtración del tráiler arruinó toda posibilidad de mantener el secreto. El tráiler filtrado tenía una duración de 2 minutos 30 segundos. Y aunque los efectos especiales no estaban terminados, sí revelaba muchos detalles de la película, lo cual hizo que inmediatamente se volviera viral y tendencia en redes sociales. Marvel, Sony y Disney fueron severos con toda página de Facebook, toda cuenta de Twitter, canal de YouTube o portal de noticias que compartiera el tráiler filtrado. Todas serían denunciadas y podrían hasta ser cerradas. Muchos pensaron que se trataba de una filtración planeada como otras tantas, pero no fue así. Esta era una auténtica filtración que tenía muy molestos a los ejecutivos y no tendrían piedad con nadie, principalmente con Wasila, quien se defendió diciendo que el material que se filtró con su marca de agua solo fue enviado internamente a compañeros que trabajaban con ella en Marvel y que su intención nunca fue que se filtrara al exterior. Pero compartir el material, aunque sea internamente, también están prohibidas. Wasila pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter, pero aún así fue despedida y minutos después todas sus redes sociales fueron dadas de baja. Ouch. Sin embargo, la joven canadiense no fue la única culpable de la filtración. Después de perder su trabajo, ella confirmó que la copia del tráiler se lo pasó al portal de internet Superhero Terrorist, con los cuales tenía una muy buena relación y pensó que no lo filtrarían. Pero el dueño del portal se lo fue mostrando a amigos y conocidos y uno de ellos fue el que lo grabó desde su celular y luego se filtró en internet para todo el mundo. La cuenta oficial de Twitter de Superhero Terrorist también fue eliminada y seguramente enfrentará una demanda multimillonaria. Wasila no solo perdió su trabajo y será demandada por millones de dólares. Su carrera en el medio del cine está completamente arruinada. Muy difícilmente otra empresa la contrate. Todo por confiar en supuestos amigos y pensar que nada pasaría por mostrar un pequeño video. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es justo el castigo? Mi nombre es Annie Martínez.